Bienvenido a todos mis seguidores, hoy les traigo señales antes del fin del mundo, mira hasta el final Avertencia para el pueblo de Dios, atención pueblo de Dios, se aproxima hambruna mundial Este asunto fue uno de los ejes principales en la cumbre de jefes de estado y gobiernos Que se trató en Roma con todos los reyes de la tierra, los días 3 al 5 de junio de 2008 Para debatir el impacto del alza de los precios alimentarios y como mejorar la seguridad alimentaria mundial Dijo la FAO, más como en los días de Noé, así será la venida del hijo del hombre Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento Hasta el día en que Noé entró en el arca y no entendieron hasta que llegó el diluvio y se los llevó a todos Así será también la venida del hijo del hombre Pero con respeto a la venida del hombre, nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él Os rogamos hermanos, que no nos dejen mover fácilmente de vuestro modo de pensar Os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra En el sentido en que el día del Señor está cerca Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que anteenga la apostasía Se mantiene el hombre de pecado, el hijo de perdición El cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios O es objeto de culto, tanto que se sienta en templo de Dios, haciéndose pasar por Dios No os acordáis que cuando yo estaba también con vosotros, os decía esto Y ahora, a fin de que su debido tiempo se manifieste Porque ya está en acción el ministerio de iniquidad Solo que hay quien al presente lo detiene hasta que a su vez sea quitado del medio Y entonces se manifestará aquel inico y a quien el Señor matará con el espíritu de su boca Y destruirá con el resplandor su venida Inico cuyo avenimiento es por obra de Satanás Con gran poder y señales y prodigios mentirosos Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden Por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos Por esto Dios le envía un poder engañoso para que crean la mentira a fin de que sean condenados Con todos los que se complacieron en la injusticia Pero Dios está ahí esperando que uno acepte su nombre para él pelear por uno hasta el fin Señores, así que si les gusta este video, suscríbanse, compártanlo y denle like